Niña verde, hijo de tu puta madre. Ese güey es de un cerro que se llama Tamaonchán, carnal, acuérdate. Cabrón, ahí hay brujos. Jardín Juárez, donde vive la bruja de tu abuelita. Tu abuelita se parece a Hermelinda, linda, carnal. No, no te creas, Armando, somos camaradas, güey, yo no te dije nada. Verga. No sé si ya me puse marihuana con la pinche chorita esa, o será la pinche ceniza que estaba allí, pero... Diga, brujo, le aviento el puto a la cazam y me sabes. El alacranzote es y que tienes allá, carnal. A la cazam. Patas de cabra. Puta madre. ¿Tú sabes lo que es fumar un wing, güey? Al revés. ¿Qué? ¿Qué sí sé? ¿Tú sabes qué es tragarte una puta bachicha y la puta caguaba ya cuando lo apagas y no sabes que andas bien perdidote? Eh, no, yo recordaba, carnal, aquella vez que le tomaste y que te dije, güey, esa pinche cerveza tiene imensis, ay. Y ya, pinchijera, dije. Pero no mames, güey, yo me acordaba, güey, que me había dejado la puta cerveza ahí, güey. Perdón que te interrumpamos, güey, pero te vamos a mandar a chingar a tu madre, güey. Espérate, Armando, ahorita te siguen inventando tu puta madre sin lo que estamos acordándonos de una vez que me echó un tragota. Es que una puta cerveza con una puta bachicha, güey. No mames, güey, ese puto diablo. Es que, güey, me pistea, mira, fíjate, güey. Ay, no, to, 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 hasta la puta madre de Armando, güey. Fíjate, mira, güey, ni pistea, ni peina. No picha, ni cacha, ni deja batear. Bueno, yo también a veces pistea, güey, pero ya me voy a hacer bien borrachote. Pero yo así pistea, güey, he inhalado, carnal, he picado. ¿Qué más has hecho? Fui a Nueva York, carnal, te voy a mandar una foto donde estoy con la estatus de la libertad, güey. ¿Qué más has hecho? Pues mental y su puta madre este y rependejete, ¿no? No, sí, ese, güey, que chingue su puta madre. Y la neta, güey, la neta, me voy a pintar una raya, carnal. Pues a ver, vámonos pintándonos y no... Pero, pero, en el brazo, güey, porque ya no sé cuántos, cuántos días llevo así, güey. ¿Has de cuenta como los precios que se pierden, güey, que se rayan pasaban los días, güey? ¿Has de cuenta que ya se me perdió todo? Todo, pero estar pensando en la pendeja de tu carnala, güey, no mames. Dile que me pague, güey, que no sea rata. No, no. Oye, ¿y ya te acordaste de la renta? ¿Quién pagó la renta de allí, güey, o no? Que no sea rata, porque ahí le va el ir a... No. Ahí le va el gato, ya ves que el gato se come el ratón. No, y luego... Y para el gato hay un... Un perro, así que... Te la pelas, hijo de tu puta madre, porque... Ni tú, ni ratón, ni gato, ni perro. No. Pinche limaña, hija de tu puta madre. Espérate, güey. Pinche perro arrastrándose, como dijo Paquita. A ti la hija me dijeron por ahí, güey, que tú eres de liga, güey. Pulebra, p***o, yo, o sea. Tú un día me estamos diciendo al perro del Iván que yo de mando y que piensa que... Sí, hijo de tu puta madre, iba a llorar. El perro llega bien bravo, p***ando a la gente, según tú, y ahí quieres de manda. Ey, güey, y el otro día por ahí me dijeron, güey, me acaban de dar el informe, güey, que a tu carnal Pablo le quiere andar. Le quiere andar pa' dentro, güey. Y le apodan el siete pilas al que se lo quiere y dejar. Y pues dice la raza que de volada fueron a demandar, ¿sí es cierto, güey? Que porque tú te encelaces, que porque querías también que te dieran pa' dentro. Pues tú estás viendo y armando, qué botón dice el perro. Carnal, yo ya como que ando viendo visiones, o sea, qué p***o que me está embrujando. No pasa nada, güey. Y no han pasado ni porque la p***o ya ni pasa, güey. Ahorita lo que voy a ir a hacer, güey, a aquel gallotín y los cigarros. No, se aguanta, aguanta. Y tú vale unos cuatro, seis, güey, espérate, espérate, o te vamos. No, pues espérate no, güey. Pero yo, y la, güey, pinche, armando, no mames, güey, ya me trae bien asustada, güey, yo ya ando viendo como, como sombras, carnal. Andale. No te, no te voy a aventar un hechizo tu abuelita, güey, te haga murciera, lú. Lleva tu abuelita, güey. Llevas volando hasta acá, güey, pa' chumparnos el pescuezo. Una vez que nos pusimos bien pedo yo y tu abuelita, güey, que me atarracó un pinche cartón de victorias en 400. Y en tu, ¿te acuerdas, hijos de tu puta madre? Y yo la compré. Y en tu casa te hizo cheta, Liz, mano, qué puta te hizo. Muñeco de vudu, güey. No, y luego cuando le llevaba de tragar a tu abuelita también, güey. Y la señora no tenía la culpa porque ella no me hizo nada, güey. Pero tú te metes con mi mamá, perro. Y mi jefa que te ha hecho puto. No, si te digo que son bien mierdas. Pues también mentarle su puta madre. Mi jefa, fíjate. Y hasta mi jefa es el Arraya, que no lo conoce. Ya todos aquí en la piedad mientan la madre Armando y no saben ni quién es. No, Armando habla ni... Si no, ponle ahí, güey, mentándole su madre Armando en la piedad de Michoacán. Sí. Y toda la piedad te va a estar mentando tu madre, güey. Y luego te vamos a hacer popular y con la torre putísima madre. Van a hacer el güey que se la mama a Ronaldo. Ah, pero cómo añoras ese hijo de su puta madre. Soy cabrón que si Ronaldo te dijera, eh, güey, ponte a gatillo. ¿Te le pones, eh? No, si eres una perra. Hasta se te queda.